Renuncia y cola con pan Son las 3 de la tarde y estamos comiendo coca con pan Estamos compartiendo la coca con pan con nuestro amigo Con el licenciado Marín Y la coca con pan que estamos compartiendo Estamos platicando de un despido Que sucedió A nuestro compañero aquí lo despiden Y tenía el compañero Este un accidente de trabajo Entonces accidentado va Y le dicen que firmas la renuncia Y firmas la renuncia el señor Viene con otros abogados aquí en la buce Y le orientan de que no Ya no puede hacer nada Ya no puede hacer nada Pues fíjense que si la renuncia Se le arrancaron a usted De manera con engaños O que usted estaba confundido Y que ese consentimiento que usted firmó en esta renuncia No era tal Usted puede intentar ¿Por qué no? Usted puede intentar un juicio O de pérdida citar a la persona A la empresa Al centro de conciliación Porque es un abuso Oye accidentado ¿Verdad? Ni siquiera está recuperado Y en cuanto levanta la incapacidad Lo despiden Con un enredo que firma una renuncia Malamente La verdad que No pregunta antes de que firme Y ahí está el punto mis amigos ¿Cuál es el punto? Aparte de la coca con pan El punto ahí es que usted Tenga un abogado de confianza Que usted pueda tener un abogado de confianza Donde te puedas acercar De pérdida para preguntar Y es muy importante ¿Verdad? Porque Su papá Y su abuelo ¿Verdad? Le dijeron Ve en la USE Con tal persona En tal lugar Y lo que hacen es decirte que no Que no puede hacer nada Que está frito Que ya está Como un pescado Servido en el platito ya frito Con verdurita y todo Listo para rendirse Yo creo que no Mi consejo es Que usted vaya ¿Verdad? Al centro de conciliación Pero tranquilo Y Procure usted Agotar la instancia Esto es Agote la oportunidad legal Que tiene de resolver El detalle El error Que tuvo usted Cuando fue ¿Verdad? Y firmó la renuncia Sin preguntar Porque la renuncia Mis amigos Debe de ser un documento Que el trabajador Firma de manera Expontánea Por voluntad propia No inducido No engañado No borracho No drogado Entonces Bajo esa perspectiva Es que La renuncia Consideramos que Puede tener un remedio ¿Verdad? Si usted presenta su caso Ante el juzgado Porque es una realidad Veo que no estás mintiendo ¿No? Entonces Bajo ese tema Que tuvimos ahorita Seguimos con nuestro Coca con pan Ah y el pan Si el pan Ah bien Y esta Coca con pan Fue patrocinada Por nuestro compañero Y amigo aquí El cual Con mucho gusto Lo estamos atendiendo Porque ya no hay gente Ya tranquilo Ya son las 3 De hacia ahorita Ya es la hora de la comida Buen provecho Y recuerden En defensa laboral Si no ganamos No cobramos